No tenías ningún derecho de contarle a Pancho sobre el sótano. ¿No te das cuenta lo que eso va a provocar? Sí, sí, va a provocar que Pancho investigue qué es lo que tiene que hacer y ojalá llegue pronto a la verdad. No, no, es que tú no entiendes, no entiendes nada, Santiago. Es muy peligroso. Sí, es muy peligroso, Inés. Si es cierto que tu papá mantuvo a alguien secuestrado en ese lugar, va a tener que dar la cara. Ese es un delito, ¿entiendes lo que hizo? Es un delito gravísimo. Tengo que, tengo que advertirle a mi papá. ¿De qué tienes miedo, eh? ¿De qué? ¿Por qué te preocupa tanto que se sepa la verdad? ¿A quién estás protegiendo, Inés? Ay, me duele. Ay, Santiago. Santiago, me duele. No se me hace un fuego, no se me hace un chistoso. Me duele, por favor, ayúdame, Santiago. Me duele, me duele, me duele. ¿Estás bien? Inés, 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 tranquila, 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 tranquila. Tranquila, respira, respira, respira. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Señorita, por favor, ayúdeme, es una emergencia, por favor, por favor. Inés, por favor, doctor. Tiene siete meses de embarazo, se me desmayó de repente. Quédese tranquilo, nosotros le avisamos. Por favor, que nada malo le pase, ¿sí? Es una santa, es todo eso que me encanta, es un remedio que te alivia el corazón.